Muy buena gente, acá tengo otra posición más para analizar dentro del repertorio de cálculo, así que bueno, espero que puedan descubrir la mejor continuación para las blancas y nada más que decir, cuando sientan que estén listos, avancen para ver la solución. Bueno, esta es una posición muy interesante y a su vez bastante difícil en algunos casos de analizar. Vamos a ver que el cálculo es muy complejo, pero sí podemos decir que hay dos cosas que nos van a ayudar mucho a facilitarlo. Bueno, la primera es, bueno, como bien dice el título, avivarse un poco por el tema que acá se está ofreciendo para analizar. Si le toca jugar a las blancas y yo tuviera la opción, como en este caso, de comer la torre, ¿realmente sería tan fácil de analizar? O sea, puede ser que sí, ¿no? Que esté la posibilidad de, justamente, ir engañando para que piensen mucho y que la opción era comer la torre. Pero, de todas formas, ya está la opción o no, hay que usar un poco el sentido común para empezar a resolverlo. Entonces, acá la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿puedo comer la torre o no? Estamos claros que de comer se puede comer, pero ¿es la mejor jugada que tengo o no? Bueno, y vamos a ver, yo hago alfil por 8, parece que voy a ganar, estoy ganando a una calidad y que no me pueden comer el alfil, pero me pueden comer el caballo con G4. Ahora se produce, de alguna forma, una jugada intermedia, donde lo que se está amenazando acá es la clavada acá, ¿no? Sobre la dama. Entonces, acá no queda otra opción que quitar la dama de la clavada, con dama de 2, por ejemplo. Y traje por F3. Por ejemplo, podemos recapturar con el alfil para traerlo de nuevo seguro, antes que lo encierren. El problema de hacer esto es que, como vemos, no conseguimos nada, o sea, no conseguimos abrir la columna. O sea, el perón está molestando, la torre no permite que se abra esta columna. Y, además, estamos ya en, tenemos una pieza menos, o sea, el negro tiene dos piezas por la torre. Y, como sabemos, generalmente, las dos piezas suelen ser superiores a la torre. Quizá acá, incluso, aprovechando que no tengo control en las casillas negras, porque no tengo el alfil de casillas negras, el rey también podría, en algún momento, venir a G2 y dejar la columna H para el ataque de la torre. Entonces, como vemos, comer la torre no nos da ninguna ventaja. Entonces, si volvemos al principio, acá lo que sí nos tiene que llamar la atención y que es más importante que comer la torre, y que nos va a dar, bueno, no nos va a dar la ventaja, pero nos permite ponerlo al negro contra las cuerdas, es este G4. Esta jugada tiene un par de ventajas. Primero, que se amenaza a hacer H4, ya liberando la columna H para atacar al rey. Se fija el peón de G5, para que no avance y moleste al caballo, y que venga el alfil a G5 para molestar con la clavada, y que además incluso podría no permitirnos hacer una ruptura exitosa en la columna H. Entonces, nuestro G4 que fija el peón de G5 para luego romper es la clave. Acá el negro está contra las cuerdas, porque ahora que ya no se puede amenazar la clavada sobre nuestra dama, tiene que quitar la torre primero que nada. y ahora seguimos con, bueno, seguimos el plan con H4. Acá jugó G6 para llevar el negro a tratar de buscar refugio. Va a buscar refugio, en realidad. Era lo correcto, no tiene sentido comer el peón para dejar una columna abierta. Entonces acá ha sido H por G5, rey G7 y dama F4. Ahora lo que se está buscando es hacer dama H2 y entrar ahí tanto en H6 como en H7. Acá se cometió un error por parte de la... porque acá, si viene negro, está contra las cuerdas y yo incluso preferiría hacer el blanco, aunque tuviese una pieza de menos. La partida no estaba perdida ni mucho menos. Acá lo correcto era evitar justamente la maniobra que acabo de mencionar con alfil de 6. Ahora, como vemos, el dama no puede hacer la maniobra que habíamos mencionado antes. Entonces, el blanco, por ejemplo, acá podría jugar caballo E5, pero desprotege este peón. Entonces, bueno, ahora el negro vuelve a amenazar el peón y no quedaría otra que repetir jugadas. Y otras jugadas no ayudan, como lo vamos a ver, por ejemplo, dama G3, se iría alfil por G5, F4, caballo por E5, D por E5, dama H7, dama H2, alfil H4, G5, torre H8. Y acá la posición está igualada, es decir, todavía podemos dar pelea, porque si bien tenemos un blanco de menos, tenemos una posición mucho más ofensiva sobre el rey enemigo. Acá cabe destacar que tras la jugada número 6, dama G3, no vale hacer sacrificio de torre, o sea, hay que calcular muy bien los sacrificios, porque si me sacrifico en H7, perdón, perdón, era tras alfil H7. Si sacrifico la torre en H7, ahora si el negro simplemente puede comer, y si por ejemplo hago dama H2 para pensar que puedo ganar un tiempo con dar jaques, no me sirve, porque ahora el rey viene a G8, no a G7, porque ahora sí ganaría otro tiempo más con dama H6, pero si viene a G8, por ejemplo, voy a seguir torre H1, es aparentemente, tengo el niño en la columna H, pero no me sirve de nada, como lo vamos a ver ahora, porque viene alfil por G5, jaques, F4, y alfil H4, y ya perdí completamente el dominio de la columna, y ya entregué demasiado material y no llego a completar el ataque a tiempo. Ahora, por ejemplo, puede seguir G5, pero ahora rey G7, y el rey está seguro, y se abre la columna también para que la usen las negras. Entonces, por ejemplo, vamos por H4, torre H8, y el negro quedó con una torre más. Entonces, hay que calcular muy cuidadosamente los sacrificios que vamos a hacer, porque no siempre es cuestión de solamente dar un sacrificio y pensar que voy a ganar tiempo con jaque, cuando a veces no entregué mucho material y no llego a atacar a tiempo. Entonces, dicho esto, tras la cua número 4, volvemos atrás, dama F4, el negro, sin embargo, cometió un error, ya que en vez de defender la maniobra que había mencionado, decidió jugar alfil B7, apurándose a sacar el alfil, cuando había otras cosas más importantes que atender. Ahora sí vale el sacrificio que había mostrado antes, porque torre H7 se encuentra con rey por H7, dama H2, rey G8, y torre H1. Ahora, por ejemplo, alfil por G5, caballo por G5, dama por G5 y F4. Y acá ya el negro está más que perdido. Vemos que hay otras jugadas que no lo salvan al negro, pero, por ejemplo, tras la jugada número 6 de esta variante, dama H2, seguiría, por ejemplo, rey G7 es dama H6, y luego alfil por G6. O sea, es necesario hacer este alfil por G6 para abrir completamente la posición de las negras. O sea, se amenaza mate y, además, f por G6, dama por G6 y mate a la siguiente. Es importante aclarar que, por ejemplo, tras dama H2, rey G7, no hay que hacer torre H1, apurándose ahí a ocupar la columna, porque no nos sirve de nada, porque ahora corre H8 y es el negro quien tiene la ventaja. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que, digamos, hay que estar alerta a, en primer lugar, esto de la posibilidad de abrir una columna para atacar al rey. Y luego, calcular bien los sacrificios que vamos a realizar. Porque por ahí puede pasar muchas veces que, como lo vimos, si bien es un cálculo muy, muy profundo y que mostré, muchas veces pasa que decidimos sacrificar una pieza, que entregamos, por ejemplo, como se la torre en la columna para después hacer hack con la dama, pero muchas veces no nos permiten llegar a nada y simplemente estamos dando material al oponente y no llegamos a realizar nuestro ataque a tiempo. Así que, bueno, eso fue todo. Si les gustó, pueden suscribirse, dar like y comentar si quieren. Un saludo.